En desarrollo del Plan Nacional contra el Hurto, Espendio y Tráfico Local de Estupefacientes y la lucha contra la extorsión, la Policía de Valledupar dispuso de 50 uniformados, quienes a bordo de motocicletas y con el despliegue de puestos de control sobre las vías, se tomarán los sectores residenciales y comerciales de Valledupar a través de la estrategia Plan contra el hurto y la extorsión. La seguridad en Valledupar se fortalece con el aumento de la presencia de patrullas uniformadas en motocicletas en los diferentes sectores que vienen siendo afectados por hechos delictivos. Departamento de Policía Cesar se permite informar del lanzamiento de una estrategia bastante importante en materia operativa, especialmente para la ciudad de Valledupar, pero también para otros municipios del departamento. Esta estrategia va a estar liderada por nuestro modelo nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, de igual manera nuestra seccional de investigación criminal y de igual manera para los temas de extorsión, el GAULA, nuestro GAULA Policía Nacional. Con la puesta en marcha de esta intervención operativa, se busca dar con la captura de personas que se dedican al hurto en todas sus modalidades y contrarrestar la extorsión, registros a vehículos e identificación de personas, brindándoles así seguridad a los comerciantes de los diferentes barrios de la capital del Cesar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.